El GPS nos ha traído hasta aquí, sí, justamente al helipuerto de Trevor, de hecho, ahora mismo voy a bajar, voy a investigar un poco más sobre ello y ver si corremos con la suerte de encontrar este coche lo más rápido posible, eso sería bastante genial y de hecho, ahora mismo voy a caminar por aquí, ¿no? Voy a ir tranquilamente a ese helipuerto y vamos a ver qué encontramos, ¿no? A ese pequeño hangar, vamos a ver de qué se trata esto... ¡Oh, oh, oh! Ok, ok, tranquilo Franklin, tranquilos, está Thanos en el lugar, entonces esto quiere decir que el coche que está aquí adentro, no me lo puedo creer ¡Es el coche de Thanos! ¡Vean el guante! Voy a esconderme bastante bien, no quiero que me vea, me podría desaparecer, ¿no? Voy a guardar esto ¿Qué está haciendo? ¿Hola? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Qué, qué pasó? Tranquilos, tranquilos, tengo todo bajo control, vamos a ver qué está haciendo Thanos, creo que acaba de usar el guante del infinito, ¿no? Sí, 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 ahí viene, ahí viene, ahí viene, de hecho, acabo de ver un pequeño hueco por aquí No, 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 ahí viene, ahí viene, ahí viene, vean esto, vean esta locura Me podrá brincar por aquí, sí, oh, oh, oh Ok, ok, estoy dentro, estoy dentro del hangar Ahora voy a esperar que Thanos se mueva para rodar su supercoche, esto se ve impresionante Es igualito que él, modo sigilito Oh, 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 ok, ok, eso fue bueno, eso es bueno, no me desaparezcas, no me hagas pedacitos ¿Me subo? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Adiós, Thanos! ¡Nos vemos! Esto es impresionante, es rapidísimo E incluso trae las maletas de Thanos en la parte trasera Pero ahora hay que sacarlo de aquí Vamos a usar el guante de Thanos contra Thanos Y vamos a ver qué ocurre ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, yo mejor me voy de aquí, creo que he derribado a Thanos En efecto, en efecto Vámonos de aquí, vámonos antes de que esto sea malo o Thanos termine con el mundo Tengo el coche del guante del infinito, ¿no? Vámonos de aquí, vámonos de aquí ahora mismo Vengo ahora mismo porque supuestamente aquí en este lugar donde vengo Está el Capitán América ¡No me lo puedo creer! ¡Ahí está! Ahora comenta la palabra Capitán para recibir un corazón Y es que esto es impresionante, ¿no? Hay un montón de gente por aquí Yo también quisiera pasar como toda esta gente, ¿no? Ah, ¿qué onda? ¿Qué está haciendo? Ok, vamos a ver qué hace el Capitán América Creo que se van a tomar una fotografía, ¿no? Una selfie o algo Solo debemos de aprovechar el momento para entrar Ahora está haciendo otra cosa Creo que está verificando su auto, ¿no? Hay un agente del FIB Así que debo tener bastante cuidado Creo que sé por dónde podría entrar Por aquí obviamente no, me van a hacer pedazos Así que tampoco quiero llamar la atención de todo el mundo Voy a ir, de hecho, por la parte trasera del edificio Voy a subir el techo Y voy a intentar desde ahí arriba obtener el vehículo El único inconveniente es que hay como un agente del FIB, ¿no? Estamos listos para darle Ok, han movido la valla Eso no es bueno Vamos a darle ¡Oh! ¡Ahí está! Impresionante Eso fue un buen tiro No me lo puedo creer El Capitán América está intentando irse con su coche Obviamente no lo vamos a permitir Me lanzo Vamos por ese coche ahora mismo No, no puede ser El Capitán América está huyendo Le cayó una valla al oficial Creo que lo van a atropellar, ¿no? No, eso estuvo cerca Bueno, ok Tengo que robarme el vehículo Vaya, me quedé impactado por el Capitán América, ¿no? Me voy a subir a este coche Del Capitán América Esto es impresionante Voy a alcanzarlo ahora mismo Voy a acabar con él ¿A dónde está yendo? Vamos detrás de él ¡Oh! ¡Pobre Capitán América! ¡No se lo merecía! ¡Oh, my God! ¿Dónde se fue? Ok, mejor me marcho No me quiero enfrentar contra el Capitán América Me he robado su coche Que la verdad es bastante rápido Tiene el escudo en la parte de arriba Y creo que eso es algo impresionante Vean nada más E incluso gira, ¿eh? Esto es asombroso El escudo gira Esto es impresionante Vamos a ir por aquí súper rápido Tiene detalles en rojo y en azul Pero por ahora Vamos a llevar el coche del Cap, ¿no? Que de hecho En la placa incluso Tiene su nombre Creo que de los mejores coches hasta el momento Este pueblito es súper raro, ¿no? Pero supuestamente Aquí es donde se encuentra El coche de Thor Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si acertamos Cualquier cosa que se vea Eso va a ser un indicativo De que probablemente estamos en el lugar correcto, ¿no? Debemos de investigar con bastante cuidado Recuerden No debemos de ser detectados Y vean Me he acercado a este lugar Porque están saliendo chispas Eso solamente quiere decir una cosa Así que debemos de tener bastante cuidado Porque con su martillo Podría terminar con nosotros, ¿no? ¡Oh! Sí, sí, sí Ahí está Y vean su coche Tiene un martillo gigante En la parte de enfrente Ahora Debemos encontrar la manera De robar ese coche Va a estar complicado, ¿eh? Va a estar complicado Voy a saltar por aquí Espero que no me vea ¡Eh! ¿Qué está haciendo? Se está subiendo su coche, ¿verdad? Creo que se va a ir No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! Thor se está yendo Thor se está yendo No tengo ningún vehículo Rayos Voy a robarme este coche Ahora mismo ¿Hacia dónde se está dirigiendo? Acabo de atropellar a alguien Eso es asombroso Ahora sí, Thor ¿A dónde vas? Creo que Thor no sabe manejar, ¿no? Creo que por eso no tienen coches Ok, fue más fácil de lo que yo pensaba No me hagas nada No me hagas nada Thor, 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 Thor No me hagas nada, por favor Creo que no tiene su martillo Solamente tiene este coche Que tiene un martillo gigante enfrente Pero creo que tenemos la oportunidad De poderlo bajar del coche Y robárselo, ¿no? Vamos a ver si es posible Ok, ¿me está disparando? Me está disparando el coche ¿Qué es esto? Debo de tener bastante cuidado Está súper blindado ese coche Y aparte tiene armas ¿Qué rayos es esto? Vamos a intentar darle nuevamente La verdad es que va a ser súper complicado Bajarlo de ahí Pero vamos a intentarlo, ¿no? Creo que he hecho un pequeño hueco Y ahora lo que voy a hacer Voy a ver si puedo detectarlo ¡Ahí está! Eso sí que fue algo bastante extraño La verdad es que no me lo esperaba Vamos a movernos por aquí ¡No puede ser! Me cargué a Thor Eso no sé si sea bueno o malo Y la verdad es que no voy a perder mi tiempo aquí Me voy a subir al coche de Thor Y nos lo vamos a llevar ¿Será que funciona en el agua? ¿O por qué Thor venía hacia acá? O probablemente Thor como es un dios Pues no sabe manejar coches, ¿no? Y ahora que lo he conseguido Voy a conducirlo un poco por aquí por la ciudad Vamos a ver si tiene alguna habilidad De este coche o algo Porque la verdad es que está súper épico Aparte de que tengo un martillo Que siempre tiene como electricidad Está bastante pro ¡Oh wow! Eso si no lo esperaba Es un coche fantástico Pero la verdad es que es un poco difícil conducirlo ¿Saben? Sí tiene súper fuerza y todo Pero es muy complicado conducirlo Creo que por eso Solamente es un dios, ¿no? Vean esta locura Es impresionante Lo que voy a hacer ahora Será un reto completamente fuera de lo normal Robaré la casa de Iron Man Intentaré aterrizar en su ultra mega mansión Que, oigan, esto es gigante Y es enorme Pero he encontrado un lugar exactamente donde puedo aterrizar Vamos a ir por aquí Vamos a intentar estacionar ese helicóptero En ese lugar Siendo súper silenciosos Ok, ok Eso no fue silencioso Eso no fue silencioso Nos van a detectar Tengo que tener muchísimo más cuidado No sé qué está pasando ¿Qué? Se está apagando Se ha pasado ¿Alcanzó a bajarme? Dime que sí Sí Creo que ya hice un montón de ruido Creo que mi plan salió Mi plan es un desastre Ahí está la seguridad de Iron Man Son puros robots, ¿no? Pues son puros robots Vamos a terminar con estos sujetos ¡Oh, qué onda! No, me vio ¡Oh, impresionante! Otro tirito por aquí Claro que sí ¡Oh, my God! Qué buenos tiros, señor Qué buenos tiros Y vamos a ir moviéndonos en este lugar Como un buen militar, ¿no? Vamos a ir moviéndonos No vamos a perder el tiempo Y en efecto, son robots Vamos a terminar con los más guardias de seguridad Que hay por aquí Esto es súper raro Creo que los robots de Tony Stark fallan, ¿no? Creo que fallan un poco Y debemos de movernos rápido Porque ahora mismo están llegando más sujetos Voy a lanzarle eso por ahí Perfecto Estoy destruyendo toda su casa Esto es asombroso Y vean nada más el coche que tiene Tony aquí O sea, bastante igual, ¿no? Rojo, amarillo Creo que va a haber más seguridad en la parte de adentro, ¿no? Ok, esto es justamente lo que me esperaba Mejor lo voy a guardar Voy a caminar tranquilamente Y vamos a ver si sospechan algo de mí Ok, he logrado entrar al garage de Iron Man Tremendos coches Este, no se diga, está fenomenal Creo que ese es el que me llevaré, ¿no? Se ve bastante padre Bastante genial, diría yo Y no sé por qué no me hacen nada Cuando robe el coche De casualidad Esos sujetos querrán acabar conmigo Bueno, esos robots Vamos a comprobarlo Es la única manera de comprobarlo Subiéndonos al coche, por favor Que esto funcione Vamos a subirnos a este ¡Oh! ¡Funcionó! 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 Voy a salir de aquí con cuidado Y lo estoy logrando, ¿eh? Lo estoy logrando El coche por la parte de abajo También tiene luces de colores Esto es fantástico Estamos robando el coche de Iron Man Probablemente, ¿eh? O probablemente no No lo sé Ahorita lo vamos a descubrir Vamos a salir de aquí ¡Oh! ¿Qué onda? Pues se metieron con la persona equivocada El coche de Iron Man Tiene armas en la parte de arriba No había terminado con todos estos sujetos Bueno, olvidé que son robots, ¿no? Olvidé que son robots Pero bueno Vamos a salir de aquí con este coche Que es rapidísimo Y obviamente, ¿no? Porque es el coche de Iron Man Vamos para allá ¡Uy! Sí Es demasiado veloz Es demasiado veloz De verdad Ahora me encuentro en las afueras de la ciudad Por donde vive Trevor Más o menos Un poco Un poquito más retirado Y es que supuestamente Por estas zonas de acá Hay un super coche Que ahora mismo estoy buscando ¡Ey! ¿Qué suerte tengo, no? Oigan Simplemente salteo por ahí Y me encontré un coche Esto es fenomenal Oigan Bastante fácil Pero ¡Ey! Esperen, 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 esperen ¿Es el coche? ¿De quién creo que es? ¡Ey! Pero Hulk podría estar por aquí, ¿eh? Hemos obtenido el coche de Hulk De una manera sumamente Sencilla ¿Hay alguien arriba del coche? Bueno, eso no va a ser un problema Ahora mismo la bajo Y nos llevamos Este coche de Hulk ¡Ey! ¿No puedo subirme? ¡Ahí está! ¡Y bajado el señor! ¡Nos vemos! Tengo el coche Tengo el coche De Hulk Estos fueron los coches de Marvel Así que deja tu me gusta En este video De hecho, te recomiendo Este video buenísimo Y si no quieres ver Ese video buenísimo Pues te dejo Otro video buenísimo Justamente aquí O incluso que te suscribas al canal ¡Suscríbete al canal!